Pasando de pronóstico extendido, hablamos del día jueves. Durante este día se espera cielo con poca nubosidad, vientos leves a moderados del sector oeste, leve ascenso en la temperatura, pero manteniendo una mañana bastante agradable. La mínima se ubicará entre los 16 a 17 grados y una máxima de 31. Viernes que continuaremos con buen tiempo, con poca nubosidad nuevamente, el viento rotará un poco más y se ubicará sobre el sector noreste. Se mantiene el ascenso en la temperatura mínima de 18 grados y una máxima de 32. Sábado, lo que es el comienzo ya del fin de semana, persisten estas condiciones de ascenso en la temperatura. Aquí un poco más de nubosidad, cielo entre algo, parcialmente nublado. Y lo que vamos a mantener es una tarde ya muy calurosa. La temperatura máxima se ubicará en un valor cercano a los 33 grados y una mínima de 19. Como vemos, las temperaturas se van recuperando y ya entramos dentro de un ambiente muy caluroso en horas de la tarde durante el fin de semana. Esto se va a mantener también durante el próximo día domingo.